¿Es el liberalismo más compatible con el hedonismo que con el estoicismo? Soy Luca Blaset, analista político, director ejecutivo de Liberty News. Soy Beatriz Sotomayor, psicóloga y directora de contenidos de Liberty TV y te contaremos por qué es importante el hedonismo para el liberalismo. Recordemos que el mismo Platón idealizaba el autoritarismo. Incluso Nietzsche veía en el Sócrates de Platón el origen de la tragedia occidente, de la decadencia del vitalismo, el anti-dionisio. Pues bien, ¿cómo se relaciona esto con el liberalismo? Bueno, el liberalismo es a su vez una ideología y una ética del buen vivir en sociedad, incluso del buen gobernar. Antes de seguir, recuerden suscribirse a Liberty News y cuéntenos en los comentarios cuáles creen que es el más compatible con el liberalismo si el hedonismo o el estoicismo. Retrocedamos un poco. Hedonismo viene del placer en griego. Es una doctrina ética que considera que el placer es el único y supremo bien, fundamento de la vida. Su principal objetivo consiste en la búsqueda del placer simple y natural que puede asociarse con el bien para algunos, evitando el dolor. Los hedonistas consideran el placer como un fin que el ser alcanzado permite rápidamente alcanzar la felicidad. Por ejemplo, el hedonismo sirenaico resaltaría más el placer del cuerpo sobre los placeres mentales. El placer como utilidad podría catalogar al utilitarismo dentro del hedonismo en sentido amplio. También el eudemonismo, que se caracteriza por justificar todo aquello que sirve para el caso de la felicidad, podría considerarse un hedonismo soft. ¿Pero son todos los hedonismos iguales? En Antigua Grecia, las dos escuelas clásicas de esta ética fueron la escuela sirenaica y la más conocida, el epicureísmo. A nuestro modo de ver, el liberalismo es más compatible con el primero. Más adelante, le explicaremos la razón. Aristipo de Sirene, discípulo de Sócrates y fundador de la escuela filosófica sirenaica, fue uno de los máximos representantes del hedonismo. El hedonismo sirenaico puede encontrarse también en Cacicles, quien fue un filósofo político ateniense más recordado por su papel en uno de los diálogos de Platón, el Gheorgias, y en el cual algunos sostienen que podría ser el mismo Aristipo, visto desde la perspectiva de Platón. Cacicles sirvió como influencia para los filósofos políticos modernos, en particular a Friedrich Nietzsche, que lo llamó el anti-Platón. Como ya mencionamos, Nietzsche veía en el Sócrates de Platón el origen de la tragedia en Occidente, de la decadencia del vitalismo, el anti-dionisio. Sostenemos que el hedonismo vitalista es la ética más compatible con el liberalismo, pero en ningún caso pretendemos postularla como obligatoriamente normativa. Pero, primero lo primero, ¿qué es el hedonismo vitalista? Esta filosofía sostiene que los deseos o placeres, librados al despliegue de su potencia, no necesariamente tendrán consecuencias nocivas o indeseables, a pesar de lo que Platón pueda pensar. Sería justamente el poder someterse a este exceso lo que forja el carácter. La verdadera libertad sería experimentar todo lo deseado, sin quedar preso de dinámicas adictivas que limiten esa misma libertad. Las necesidades no se pueden suprimir. Responder a ellas no es vergonzoso, si podemos conservar nuestra libertad. Para los planotónicos, la aniquilación consiste en entregarse a los apetitos, a las pasiones. Para los hedonistas vitalistas, en cambio, la ausencia de deseo es la aniquilación misma. El ideal de felicidad que propone el hedonismo vitalista apunta a evitar el padecimiento esclavizante que tiende a la repetición generada por la inmoderación. Por el otro lado, asocia el placer con el movimiento mismo del deseo, con una satisfacción que responde a la actividad misma del desear. La vida en ausencia de necesidad es lo mismo que estar muerto o ser un objeto. Si pensamos el deseo como pulsión vital, entonces el hedonismo cobra una dimensión de vitalidad, de la que carece la perspectiva de Sócrates, que propone una tendencia a la ausencia misma de acción de desear. El hedonismo vitalista sería el símil al héroe freudiano, mientras que las ideas platónicas son las pulsiones de muerte. Este hedonismo vitalista lo identificamos con lo dionisiaco. ¿Qué es lo dionisiaco? Lo polinio. Y lo dionisiaco es una dicotomía basada en la dualidad filosófica y estética, basada en dos dioses de la antigua Grecia. Lo polinio, dentro de la cultura occidental, representa lo solar, lo celeste, del cielo, el mundo de las ideas y su superioridad, separando el alma como algo positivo y el cuerpo sensible como algo negativo. Por esta razón, tiende al puritanismo. Lo dionisiaco es lo tónico de la tierra, la totalidad de la existencia, la integración de lo oscuro, lo inconsciente, lo que es de este mundo, la vitalidad. Para Camille Paglia, lo dionisiaco se ha convertido casi en sinónimo de hedonismo. Lo dionisiaco no es un picnic, según ella. Dionisio no solo era un dios de la vida, de la fertilidad, sino también de la muerte y sus horrores. Por eso era la laidad simbólica preferida de Nietzsche. El hedonismo epicúreo es menos complementario al ideal de libertad y liberalismo que el otro hedonismo, porque invita a evitar los excesos, para evitar el costo del placer, incluso en moderación. Para Nietzsche, lo que no te mata, te hace más fuerte. No se puede evitar el dolor, porque sin él no hay aprendizaje. Muchos estoicos y puritanos invitan al ascetismo para evitar justamente el sufrimiento, teniendo la búsqueda de una felicidad como fin principal en este mundo o en el otro. Otros prefieren vivir en un mundo de fantasía, donde el placer sea supervigilado paternalistamente, para evitar el aprendizaje individual de responsabilizarse de los actos libres, generando con esto una inflación económica del placer sin costo. Esto es futil, pues no es posible eliminar la incertidumbre, e intentarlo solo implicaría disminuir la libertad. Además, tanto el capitalismo liberal como la libertad cultural, basadas en el individuo, beben de estos aprendizajes, no solo el placer y el éxito, sino también de los fracasos y el displacer. Solo así hay crecimiento individual. Acá el nexo entre lo dionisiaco en Nietzsche y el hedonismo sirenaico se hace más claro. ¿Por qué podría ser el hedonismo vitalista compatible con el liberalismo? En la construcción de un liberalismo cultural es necesario tener una ética y una estética propia, diferente a la del identitarismo de izquierda y derecha, que generan binarios nosotros contra ustedes, a quienes miramos con sospecha. Tanto como habla del puritanismo de izquierda o derecha, que miran el cuerpo, los deseos y los placeres, con desaprobación y nuevamente sospecha. Dejándole al colectivo la decisión sobre qué placeres deben ser vividos y cuáles no, restándole así libertad a los individuos. El liberalismo político institucional apollinio como teoría justificativa del poder requiere un liberalismo dionisiaco. Entre medio de ellos dos está la estética, los símbolos sociales que permiten que la costumbre se acepte como norma permisiva. Un hedonismo vitalista que favorezca la diversidad, la competencia y la responsabilidad individual de sus actos, sin castigos colectivos por aquello, sería un caldo de cultivo, de libertad y de innovación. El hedonismo vitalista es más compatible con la libertad política que los identitarismos y mucho más compatible que los puritanismos. Pues estos últimos siempre tenderán a normativizar sus pulsiones iliberales, es decir, autoritarias. Por lo tanto, para que el liberalismo sobreviva a estas convulsas épocas, al menos debería mirar a un pasado previo al liberalismo moderno y al conservadurismo cristiano. Un pasado rico en símbolos, éticas y filosofías hedonistas. Si quieres saber más sobre el hedonismo vitalista o contarnos tus perspectivas filosóficas, puedes escribirlo en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal, dale click a la campanita para estar atento a nuestros próximos videos.